Bien, amigos, seguimos en la segunda parte de este programa con Alberto Franceschi. Bueno, habíamos quedado en hablar en el punto de quiebre de Venezuela y el papel que estaban haciendo los repúblicos. ¿Ya usted me escucha mejor, Alberto? Sí. Ah, bien. Bueno, usted se perdonó lo que pasó. No lo voy a repetir, pero me dijo loco detrás de cámara, que yo estaba loco. ¿Realmente usted cree que yo estoy loco? Yo no creo que le interese mucho a la gente que nos escucha el juicio absolutamente aleatorio que podamos tener por uno u otro. No, pero bueno, es que estamos analizando un punto de la salida de Venezuela, de la crisis de Venezuela, y si la gente considera, si usted considera que yo estoy loco, pues pueden tener un punto de vista totalmente diferente. Porque además hay gente que considera que ustedes están locos, ustedes los repúblicos están locos. Por eso le quiero preguntar si realmente este plan para llevar al quiebre de Venezuela no es una locura de los repúblicos. No solo no es una locura, sino que es el plan más racional y sensato que puedas conocer y escuchar de la gente que hacemos política hacia Venezuela. Nosotros somos unas personas, chicos, sumamente serias en política, tan serias que no participamos en ningún enjuague de estas organizaciones que han venido presentándoles sus candidaturas y sus ideas al país, siempre con una dualidad, siempre con algo escondido, y nosotros hemos sido muy diáfanos y directos en la presentación de nuestras ideas que pudieran haber parecido radicales en otras etapas y que progresivamente han sido aceptadas como las únicas con una viabilidad en este escenario de polarización absoluta y donde la existencia misma del país, de la nación, de su estado, ya nadie le puede quedar duda de que estamos jugándonos incluso la probabilidad de que desaparezca el país. Eso es suficientemente serio como para no mamar gallo con esto ni hacer bromas de ningún tipo. Pero le voy a decir algo. El país puede desaparecer. Yo creo que el país está desapareciendo poco a poco y no le queda mucho para hacerlo como nación, como país. Sí, yo le preguntaba, yo sé que ustedes a veces parecen más serios de lo que... Pero ustedes tienen un plan, por eso es que yo decidí que en esta parte vamos a hablar, cuando decimos el punto de quiebre de Venezuela, fíjense que Guaidó no lo ha logrado, la gente que acompaña a Guaidó no lo ha logrado, el gobierno del presidente Donald Trump no lo ha logrado, los 50 aliados no lo han logrado. Es decir, hemos arrinconado al régimen, a la tiranía, pero nadie ha hecho nada contundente para cesar la usurpación de Nicolás Maduro. ¿Por qué creer en los repúblicos? ¿En qué creer? ¿Qué le está ofreciendo de diferente? Que no sea estas elecciones del 6 de diciembre, unas elecciones que van a ser de dos días, unas elecciones irritas y un acompañamiento además de ciertos factores de la oposición que le dan un cariz, por lo menos internamente, de legitimidad. Enrique Caprile, el otro loco, Claudio Fermín, esta gente de la mesita, de diálogo. Bueno, cuando lo vean, bueno, eran opositores. Todos estos diputados tránsfugas. Al final es lo que pretende el régimen. ¿Por qué confiar en el papel y en lo que están haciendo o lo que están haciendo los repúblicos? Lo que puedan confiar en nosotros es porque habríamos demostrado que tenemos una propuesta de intervención en la lucha política que merecerá ese respeto. Hasta ahora solo pueden respetar las trayectorias, las personas que estamos agrupadas y las ideas que representamos. Todo lo demás, referido a la credibilidad, eso ya pertenece a la etapa en que puedan ver nuestra actuación concreta en la lucha política abierta y directa o cuando se asuman responsabilidades a nivel de la conducción del Estado venezolano o de la propuesta de reconstruir ese Estado. Pero eso no es que sea prematuro, es que por ahora nadie puede juzgarnos sino como una propuesta política que puede ser sugerente o más asertiva que otra, pero todo está por demostrarse en el futuro. Nosotros podemos ya ofrecer un enjuiciamiento muy severo contra todos los que han pugnado a la cabeza del país, de la oposición en Venezuela y que han llevado a sucesivos desastres. Nosotros no hemos llevado a ningún desastre. A nosotros nos va a tocar en algún momento ejercer el liderazgo y podrán establecer entonces la comparación. Antes no. Claro, fíjese. ¿Qué elementos previos deben ser o son necesarios para que los repúblicos tengan éxito en la presentación de esta propuesta para cesar la ocupación de Nicolás Maduro? Ninguno, porque somos apenas una propuesta, una proposición. Hemos presentado una estrategia, la estrategia del desalojo violento del poder. Podemos hacerlo, no tenemos un cuerpo armado. Entonces hemos propuesto la fractura de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Si ocurriera esa fractura, la gente diría, aquí tendrán que ver los repúblicos y efectivamente tendríamos que ver. Ahora, puede haber una fractura y fracasar, o puede haber una fractura que más bien sea producto de una presión diplomática y militar internacional de los países vecinos, de los países vecinos, particularmente los Estados Unidos. En ese momento dirán la gente, esto lo pronosticaba en los repúblicos, pero la incidencia en ese escenario será de los que tengan los cañones, de los que tengan las fuerzas militares interviniendo. Nosotros siempre seremos exactores políticos. No somos un factor militar ni andamos en plan de construir sobre la marcha un ejército. No, nosotros confiamos que los procesos van dando los materiales de los cuales una sociedad se sirve para rectificar el rumbo de su historia. Nosotros vamos a intervenir y seguramente nos tocará intervenir al lado de otras corrientes. Y nosotros no andamos ni en plan de salvadores interpuestos por ser de una calidad especial distinta a otros venezolanos si tenemos una cualidad. Que no somos ladrones ni hemos pertenecido a esta peste de gobierno ni de oposición conveniente. Entonces, esa es nuestra oferta. Esa es nuestra oferta. Es importante. ¿Qué otras corrientes pudieran apoyarse o converger los repúblicos? A las alturas del juego, donde nadie cree en nadie. Hay muchos pequeños núcleos de personalidades honorables, honradas. Sería muy injusto si nombrara uno y no nombrara a otro. Precisamente lo de los repúblicos es un esfuerzo por tratar de agruparse. Por ejemplo, este portal de internet que estamos abriendo, lo abrimos y lo ponemos inmediatamente a la orden de todo el que quiera expresarse en nuestras páginas. Si tú quieres, por ejemplo, tener una página de opinión tuya allí, que pueda en ese portal recibir el apoyo o la crítica sana de muchos que pertenecerán a esa página, bueno, bienvenido serás. Cualquier grupo o persona o tendencia. Es una corriente que aspira a reunir muchas tendencias en su interior. No somos una organización autoproclamada. No somos un partido tampoco, ni podemos serlo, hasta no tener las posibilidades de ejercer una especie de vida territorial en Venezuela y con medios de comunicación establecidos allá y grupos humanos que vengan a las reuniones y se han convocado y los podamos reunir en congresos, charlas, etc. Mientras tanto, es una vida virtual, es una vida a través de las redes y eventualmente cuando tengamos recursos podemos reunir algunos eventos que nos permitan hacer visible nuestra propuesta política. Pero eso no es que sea prematuro. Ojalá podamos recorrer ese camino hacia la constitución de una verdadera dirección lo más pronto posible. Lo único que te digo es que tenemos con qué. Es decir, gente, militantes, dirigentes, gente con criterios, propuestas políticas, elaboraciones teóricas, sobreestrategias, con capacidad para elaborar tácticas, etc. Campañas políticas. Todo eso es una potencialidad que ponemos al servicio de esa nueva etapa de Venezuela que está por comenzar. Yo estimo que es cuestión de poco, relativamente poco tiempo. Muchas veces podrían, muchos podrán opinar, pero usted viene diciendo eso hace tiempo, que ya estamos cerca. Ay, me equivoqué. ¿Qué quieren que haga? Que reniegue todas las cosas en las que creo porque no se dieron al tiempo que uno hubiera querido. Todos fuimos ilusos en un sentido o en otro. Unos creyeron en dirigentes que para nosotros nunca le estuvimos a fe desde hace 21 años y sin embargo acaban de desprenderse de esas tutelas ideológicas y políticas hace poco tiempo. Nosotros tenemos 21 años de independencia de toda esta mujer que ha dirigido el país o sus colaboracionistas desde la oposición, de manera que tendríamos algo así como mayor autoridad política y moral para poderlos dirigir a nombre de las nuevas tesis, propuestas, liderazgos que van a estar presentes en la nueva etapa de la política en Venezuela. Fíjese, yo esta mañana o esta tarde grababa con Daniel Arafaría. Yo sé que usted también hace contenido con él y lo noté un poco deprimido, un poco desahuciado en la esperanza de un cambio en Venezuela. De hecho, me logró contagiar. Le pregunto, al respecto, Franceschi, ¿por qué se ríe? Porque, no sé por qué. ¿Por qué se contagian esas cosas? No son para contagiarse. Bueno, ¿por qué se contagian? Porque resulta que uno ve, ve, ve y no pasa nada. Pasa que el régimen va avanzando, pasa que el régimen va ganando, en la comunidad internacional tampoco pasa nada y entonces vemos un régimen consolidado que a pesar de las sanciones, a pesar del desgobierno que adelantan en Venezuela, pues tienen las de ganar, desafortunadamente. Usted no pierde la esperanza en ningún momento de acabar con eso o lo invade a veces la angustia de que esta gente va a estar más tiempo. Tenemos el ejemplo de Cuba, más de seis décadas. Bueno, mira, Alejandro, yo creo que por primera vez en muchos años hay derecho a ser optimista. Porque por primera vez en muchos años tú puedes percibir el agotamiento del régimen. por supuesto como fuerza con capacidad inercial, es decir, para seguir en el aire allí, para seguir en el ambiente, por supuesto que si no hay una acción contundente de la diplomacia norteamericana, que no es cualquier diplomacia, ojo que estamos es manejando información visible para todo el que quiera observarla, de que, por ejemplo, hay un recrudecimiento de la línea de la diplomacia norteamericana de Trump contra Irán, contra todo el tinglado de fuerzas que querían recuperar el potencial ofensivo de Irak. Venezuela es parte de ese operativo de las finanzas guerreristas de Irán y perfectamente puede ser puede ser afectado en este reconocimiento del bloqueo contra Irán, que se ha producido en las últimas semanas. La ruptura con China de buena parte, con la buena parte de las ventajas que tenía China en el mercado y en la diplomacia hacia Estados Unidos, el freno drástico que ha puesto la diplomacia norteamericana al expansionismo chino, aunque no se crea, un factor que coadyuva a ser mucho más optimistas sobre nuestras posibilidades de Venezuela para tener una atención mayor por parte de la diplomacia norteamericana. El hecho de que ya, digamos, el gobierno Duque deba poner las barbas en remojo porque la gangrena que está ganando la crisis política interna ha llevado a un reconocimiento de la polarización política en Colombia, eso abona a favor de que en Venezuela puede venir un desenlace más próximo de lo que jamás se pensó. la propia parálisis y absoluta digamos descomposición en la que está el régimen cubano es síntoma también de que no son aquellos años de la gran ofensiva diplomática cubana con la chequera de Chávez prohijando toda clase de movimientos de afianzamiento de esa corriente del socialismo del siglo XXI. Esa gente está en bancarrota. La oposición de Trump a todo este fenómeno combinado de castrismo sandinismo y chavismo tiene su mejor momento futuro inmediato con el triunfo para la segunda etapa de su presidencia a fecha cierta. Estamos a un mes y medio o dos meses de esa fecha que puede depararnos pero fíjate tú ahí el que no crea en ese triunfo de Trump tiene derecho a estar como ve a la expectativa y desanimado. Yo que creo firmemente en que va a ser un triunfo inequívoco el de Trump en esa elección puedo considerar una buena noticia todo lo que implique el reforzamiento de la campaña de Trump y el deterioro del liderazgo de Biden y de toda esta descomposición interna de la política del Partido Demócrata a la que ya fue invadida por todos los fenómenos del izquierdismo este suicida que va a llegar al Partido Demócrata a su peor resultado en décadas y al mejor resultado posible no de un triunfo republicano sino de este republicano que es totalmente distinto a otros anteriores porque la capacidad de Trump para entendernos viene dada por una simpatía una empatía de nuestros intereses como nación que repudia y rechaza el globalismo y las propuestas estas del socialismo en un solo país estamos en perfecta capacidad de este conocer en la etapa que viene una alianza realmente orgánica con la política norteamericana nosotros podemos ser parte de ese esfuerzo mundial que hará la segunda etapa de la presidencia de Trump para entenderse con nosotros por eso es importante que la gente empiece a ver el tercero repúblico como la gente que puede estar en sintonía con Trump nuestros paniaguados de la MUT que son propietarios como se llama partidarios de Biden y que son izquierdosos allí como se llama trasnochados de todas estas tesis del Black Lives Matter de los antifas una especie de chavismo vergonzoso no se te olvide aquella famosa frase de la esposa del bienamado líder de voluntad popular que hablaba del legado el problema maduro es que abandonaron el legado de Chávez ese legado vamos a triturarlo esa es la única lo único que se me ocurre decir respecto a esa línea política que ha consistido en capitularle una y otra vez a los planes políticos de permanencia del chavismo en el poder eso vamos a una etapa de ruptura y de la mano de una diplomacia beligerante de parte de Estados Unidos bueno después de haber hablado con Daniel Arafaría y hablar con usted me quedo con su tesis y me quedo más contento y me voy a dormir con mucho más tranquilidad así que gracias Alberto Franceschi nos vemos la semana que viene no olviden amigos hasta pronto digo así así hasta pronto no olviden suscribirse a los canales y a la cuenta de Twitter también de Alberto Franceschi para que sigan sus contenidos también a mi canal de YouTube Alejandro Marcano Santelli y hay otra parte que no se pueden perder en Plomovisión 24 horas de opinión así que no se parten continúen con nosotros bien amigos gracias por estar nuevamente en mi canal de YouTube estoy con mi aliado Pablito Colágeno bueno mucha gente ha preguntado mucha gente ha llamado pero les queremos contar de que se trata este producto de colágeno porque además de pastilla también hay un ronón y hay una crema yo le decía en un momento yo sí uso lo confieso uso los productos desde hace mucho tiempo no me convenció Pablito me convenció mi esposa mi esposa tiene la que la conoce tiene una piel muy terza Pablo lo sabe y mi esposa me decía úsalo pero yo no solo era por la tesitura de la piel sino por esos dolores de las articulaciones pero la verdad que cuando me detengo en consumirlo porque eso tiene que ser a largo plazo no de un día para otro uno va como notando la falta de colágeno ¿por qué Pablito? mira por una cosa bueno ante todo muchísimas gracias por la invitación siempre a tu programa Alejandro es un honor para mí lo más interesante es que hay mucha gente que dice bueno ok ¿por qué cuando lo dejo usar dejo de sentir esa satisfacción de que mi cuerpo funciona mejor? es porque el colágeno se empieza a perder a la muy tempranedad y se va perdiendo día tras día y vamos perdiendo hidratación elasticidad y flexibilidad cuando empezamos a consumir el suplemento de colágeno empieza otra vez el colágeno a tener ese punto ideal para que cumpla su función ahora también tú decías una cosa bien interesante y no es el único caso que la señora convence al esposo de que use el colágeno ¿por qué? porque nosotros los hispanos muchas veces nosotros con el tema del machismo todo eso decimos yo no me puedo estar quejando ¿qué va a decir mi familia? yo tengo que seguir adelante y pensamos que somos de hierro y no somos un ser humano que tenemos la bendición de estar vivo la bendición de tener una buena salud pero lamentablemente el paso del tiempo es inevitable nos afecta a todos entonces lo que nosotros tenemos que hacer es escuchar a nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo nos da avisos y mucha gente comete el error muy pero muy grave que tiene un dolor por ejemplo de espalda o en las manos o en los hombros toma un analgésico ¿ok? resuelve el síntoma pero no el problema y sigue adelante lo único que hace como no siente el dolor va a seguir dañando esa parte del cuerpo entonces lo más interesante es que claro debe tomar un analgésico porque tiene que seguir adelante pero lo que tiene que hacer es trabajar sobre la raíz del problema sin duda todos esos problemas radican en la pérdida de colágeno porque esta proteína antes no se hablaba tanto porque el promedio de vida era 45 o 50 años hoy por hoy el promedio de vida son 75 o 80 años entonces quiere decir que vamos perdido mucho más colágeno entonces los daños en nuestro cuerpo son mucho mucho más importantes lo mejor de todo es que tanto hombres como mujeres lo pueden usar lo deben usar para tener esa calidad de vida que necesitamos para vivir el día a día bueno yo siempre te pido antes de finalizar el contacto contigo una promoción para la gente que nos está viendo y yo sé que tú eres muy adivoso en ese sentido ¿qué les puede ofrecer al público que está sintonizado ahora? si llaman ahora al teléfono que vamos a poner ahí que sale en pantalla ese teléfono que sale ahí abajito ustedes llamen ahí las primeras 15 personas que llamen ahí van a tener un regalo súper especial por premiar a tu audiencia le vamos a dar tres meses de colágeno la crema y el rolón lo más interesante también es que se comuniquen con nosotros y que hablen con nuestros asesores yo sé que a veces la gente que mira internet no le gusta tanto hablar por teléfono pero es bueno usted por ejemplo cuando tiene un problema de dolor usted no va al médico por televisión bueno ahora está en la consulta pero a mí por ejemplo me gusta que el médico se preocupe por mí que me atienda entonces aquí nuestros asesores le van a decir cómo y por cuánto tiempo de usarlo le vamos a regalar a las primeras 15 personas que llame Alejandro tres meses de colágeno la crema y el rolón para que den ese paso al frente de decir yo me siento cada día mejor así es y no olviden decirles que están llamando de parte del canal de YouTube de Alejandro Marcano Santelli gracias Pablito hasta la próxima gracias gracias y y y y y y y y y